Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. No, yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos. Empezando por el presidente de la República, quien ahora, según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa en pies. Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Y bueno, entre otras cosas, de lo más importante que hay que resaltar de este discurso y lo que seguramente muchos esperaban, era el momento en el que fuera a dirigirse al ámbito económico. Él lanza un mensaje que intenta hacer de certeza, de seguridad, de tranquilidad, sobre todo a los inversionistas, a quienes se dirigió diciendo que sus inversiones, tanto por el lado local, las inversiones mexicanas, como las inversiones extranjeras estarían seguras en suelo mexicano, porque destacó que aquí en todo momento habría Estado de Derecho y habría sobre todo reglas claras. Además, nuevamente se comprometió a no aumentar impuestos, la medida de lo posible, y no aumentar, por supuesto, los combustibles. Y ahí también envió un claro mensaje, sobre todo a la oposición. Vamos a escuchar. Y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles, más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que bajen. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Y bueno, recordando por supuesto algunas de sus más importantes promesas de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó, informó que será este próximo lunes cuando se ponga a la venta el avión presidencial, así como también toda la flotilla aérea, toda la flotilla de otros aviones y helicópteros que solían utilizar los altos funcionarios del gobierno.